Buenos días. Una vez más a Punto y Otras Hierbas, el podcast que todos estáis esperando sobre nueva tecnología y software libre. Hoy, tal día como hoy, 25 de noviembre de 1998, no hace mucho, la ICANN, que es el organismo regulador de Internet, firmó la carta para administrar las DNS en Internet, que son los Domain Name Servers, que es aquello por lo que podéis navegar en Internet simplemente poniendo un nombre y no unos números como se llama tradicionalmente por teléfono. Así que, después de esta curiosidad, damos la bienvenida a Francisco Teruelo, que lo tenemos por ahí. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bueno, por aquí, pasando aire. Frío no, aire. Vale, muy bien. Después tenemos también a Marcos Costales, por ahí, yo creo, pasando un poco de frío. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Bien. ¿Tú qué tal? Aquí, aquí, pasando un poco de frío. Y por último tenemos a Francisco Molinero, por ahí, que creo que está. Hola, buenos días. Aquí sol y contaminación. Bueno, perfecto. Entonces, ese es el problema que os atañe ahí ahora por Madrid, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que ha sido una semana horrorosa. Bueno, pues a ver si va mejorando, va cambiando un poco el tiempo y, por lo menos, en vez de tener una almohada, os lo tira al suelo. Eso, eso. La suciedad al río. Bueno, pues vamos a empezar hoy. Tenemos tres temas para tratar. Comenzaremos por el primero, que es, a lo mejor, un poco un tema del que realmente yo he encontrado poca información por ahí, pero que muchos chicos y, sobre todo, muchas familias se encuentran últimamente con él. Y es el de las editoriales digitales, de cómo están avanzando en el mundo de la enseñanza, cómo la digitalización de los contenidos van ganando terreno al libro tradicional de papel y, sobre todo, cómo se está llevando eso, qué tiene que decir el mundo del software libre en ese aspecto. Porque, creo, realmente es algo tan novedoso que la editorial lo entiende de una manera y lo van llevando como ellos creen que es oportuno. Obviamente, cerrando todas las fuentes y no dejando el acceso a esos contenidos de forma libre. Por lo tanto, si había problemas con los libros en papel, yo creo que la digitalización de la escuela yo creo que nos va a llevar todavía a caminos más insospechados. Para eso tenemos a Javier, que, bueno, pues yo creo que de los que estamos aquí es el que más experiencia tiene, porque es el que antes empezó con este tema en su centro. Y le quería preguntar precisamente eso. ¿Cómo ha visto el cambio del libro tradicional al digital? ¿Cómo cree que han entendido las editoriales ese aspecto? ¿Cómo lo está viendo? ¿Cómo lo vio en su momento? Javi, ¿lo tienes por ahí? A ver, ¿cómo entiendes tú este tema? Bueno, pues, a ver, actualmente, este mundillo, por decirlo rápido, empezó hacia el año 2013. El año 2013 es cuando empezó el proyecto de la Escuela 2.0, en el cual no voy a entrar. En la información del podcast ya pondremos un enlace a una página. Sí, porque es complicado. ¿De dónde salió el proyecto Escuela 2.0? Escuela 2.0 como Mundo 2.0, ¿vale? Ahora se supone que estamos en el 4.0 ya. Cuando nos hacen más reuniones, hablan de eso. Cada día vamos más rápido. Vale, básicamente, actualmente se siguen superponiendo 4 o 5 plataformas. En esencia, tenemos las editoriales que están empezando a trabajar en serio, que lo que te hacen es tener libros locales, que tú tienes local, y lo que te tiene y lo que te validas en ellos es una instalación. Cuando... es una instalación, perdón, corrijo, una validación. Tú validas el usuario, los libros están en local, pero los permisos se comprueban en función del servidor. Vas contra servidores. Sí, pero tienes el libro localmente. Sí. Después tienes el infierno. Después tienes el verdadero infierno, que es ya cuando entras en el tema de libros que están totalmente en remoto, libros que son pura y duramente escaneados de los libros en papel. Tienes cosas que son prácticamente foros. Bueno, he llegado a ver que foros de los primeros foros que habíamos visto, copiados directamente, sin manías. Con lo cual, ahí tienes un problema. Entonces, inicialmente, por dar una pequeña visión histórica del proceso, tenemos un primer momento en el cual aparecieron unas editoriales digitales. Las editoriales digitales aparecieron junto con el proyecto Escuela 2.0 y fue claramente una maniobra para conseguir dinero. Tenemos las editoriales típicas de enseñanza, que tenían el mercado totalmente copado. No hace falta decir nombres y creo que todas las tenemos en la cabeza. Santillana, Everest, Zanaya, las de siempre. Con todos sus sistemas. Supongo que Fernando, tú tendrás compañeros que han trabajado para sus editoriales. Como siempre, el que se carga el libro, el que hace el libro, hace un trabajo y después eso pasa al editorial y cuando acaba publicado se parece entre poco y nada. Aparte de que la compensación económica es limitada. Bueno, después arrancó una iniciativa para generar contenidos propios y no depender de las editoriales en el proyecto de la LOGSE. Cuando se inició la LOGSE ya hubo una dinámica general. Al menos en Cataluña hubo una dinámica de que los profesores generaran sus propios contenidos. ¿Qué pasó? La falta de plataforma digital en aquella época hizo que el soporte tuviera que ser desde los departamentos. Y el efecto rebote que provocó fue brutal. Fue brutal porque la gestión de esos contenidos creados por los profesores fue espantosa. El departamento se aprovechó de esos contenidos. Los vendió. No los mantenía. Si tú querías actualizar algo, tenías que actualizar tú. El departamento te ponía el repositorio y de vez en cuando te encontrabas el material que tú generabas había llegado una editorial que estaba cobrando por ello. Eso generó un rechazo total a la idea de crearte tus propios contenidos. En una gran masa del profesorado que en aquel momento sí que había generado contenidos. Bueno, cuando empezó en el año 2013 el proyecto Escuela 2.0 apareció, hubo dos líneas. Una línea sería la de los ultraportátiles que generó todo un mercado de negocio impresionante con el modelo de los ultraportátiles y toda esta teoría. Y se intentó, por otro lado, se movió en lo posible una línea en otra tecnología que en aquella época estaba también apareciendo y que personalmente yo creo que podía haber tenido sentido. Que eran los libros de tinta digital. Los libros de tinta digital se cayeron porque básicamente mucha gente decía que aquello no tenía interactividad. Para no dejar avanzar tanto e ir estructurando un poco, has tocado ahí un punto que quería hacer hincapié en él. Hemos visto cómo está el tema, las posibilidades que se barajaron en aquel entonces, cómo empezaron a reaccionar las editoriales tradicionales, las que se montaron o las empresas que se montaron precisamente para esto porque veían negocio. Pero yo quería preguntarle a Francisco Molinero antes de seguir. Claro, el tema del contenido digital crea un debate, mismamente entre las familias, de qué es mejor. La tablet, una pantalla que brilla, que tienes que mirar constantemente mientras estudias, o un libro en papel. Porque claro, todos nos venden que la digitalización es muy importante, que va a ser muy beneficiosa, que a los niños les va a abrir un mundo de posibilidades que ni ellos mismos se imaginan. Pero claro, una cosa es lo que te intentan vender, tanto editoriales como empresas de hardware con sus dispositivos. Porque claro, dicen, ostras, vamos a tener aquí miles de ventas de golpe y por razón. Porque esto no es un usuario que te va a una tienda y compra una tablet. Es que de golpe son 30 usuarios que tienen que comprar una tablet. Y le quería preguntar a Paco precisamente eso. ¿Cómo ve él esa utilización de tablet o libro en papel? Además, todos sabemos que él escribe y tendrá una opinión sobre el soporte para leer. Pues sí, mira, yo creo que el tema viene por el siguiente lado. Hay que pensar en las familias en general, ¿no? En la escuela española, la cantidad de familias, el porcentaje de ellas que tienen recursos limitados para tener que comprarse cosas. Si tú dices, vale, vamos a ir por la vía del e-book, por entendernos, ¿no? Por la vía de que tú tienes libro de tinta electrónica y ahí podrás leer con tranquilidad, con facilidad, sin que los ojos se te cansen, etc. Eso es estupendo para el chaval. Entonces tendrá que tener un aparato que es el e-book, que es un aparato que no ha conseguido entrar en el gran consumo y entonces la familia tendrá que adquirir ese equipo que, salvo situaciones un poco limitadas, realmente no le va a valer nada más que para ir a la escuela. Si tú le pones y le dices, no, pero vas a tener una tablet. Y una tablet es un chisme que muchas familias tienen dentro de su casa, mejores o peores. Y entonces la familia dice, vale, si me tengo que gastar un dinero, que ese dinero tenga que ver con algo que me es útil en casa. Digamos que hay una cierta, yo creo, que hay una cierta versión desde el punto de vista de que la inversión que se haga domésticamente en aparataje electrónico sea una inversión que pueda tener una rentabilidad familiar. Yo como escritor que hago libros y que los vendo para e-book, hombre, ojalá, ojalá en general el libro electrónico hubiera tenido un, digamos, una amplia difusión entre la gente, pero no es lo habitual. Yo creo que en España por lo menos. Sí, respecto a eso, hace unos años hubo un boom, además que incidió más o menos con el de los notebooks, porque yo creo, como decía Javi antes, que el tema estaba ahí. Las empresas veían posibilidades y empezaban a sacar dispositivos, pues eso, notebooks, los libros de tinta electrónica, porque precisamente no era por los usuarios individuales, sino que estaban abriendo un mercado para este otro tipo de cosas que realmente es un mercado muchísimo más grande. Pero el libro de tinta electrónica ha quedado ahí un poco relegado, yo creo, se ha tirado más por las tablets y precisamente por lo que dice Paco, porque yo creo que las familias demandan dispositivos que luego al final, mira, que si el niño lo utiliza para hacer cuatro trabajos de clase o cuatro ejercicios, pero si luego además el papá lo coge y lo utiliza para ver YouTube, pueden usar, pues mira, pues es todo mejor. Y es la propia sociedad la que yo creo que demanda las tablets, aunque bajo mi punto de vista no creo que sea el soporte más adecuado para trabajar con él desde un punto de vista académico. Precisamente porque no sé si las autoridades han parado a pensar la cantidad de problemas a largo plazo que vamos a tener o que van a generar para la seguridad social los ojos de esos niños. Todos sabemos, los que trabajamos con ordenadores, cómo terminamos con la vista después de muchas horas. Entonces, no sé si eso se ha parado a pensar, porque tanto que nos machacan con que fumar es malo y genera mucho gasto a la seguridad social y todo este tipo de cosas, pues a lo mejor es que es tan malo estar 8, 10, 12 horas delante de una pantalla forzando la visión a una distancia tan solamente corta. No lo sé porque tampoco tengo cifras de qué porcentajes de miopía o astigmatismo, hipermetropía o lo que sea generan ese tipo de usos. Pero no sé, vosotros como lo veis... Sí, yo creo que lo que comentabas tú, yo creo que no hay una supervisión a los niños ni una educación. Y por ejemplo, yo veo niños por la calle que están jugando con la tablet y están pegados, yo creo que a 7 centímetros o 10. Y dices tú, es que eso es la muerte para los ojos. Y luego además, la mala costumbre que tenemos de poner el brillo al máximo. De ese tipo de cosas que son fundamentales. Y has tocado un aspecto que estoy completamente de acuerdo contigo. Yo todavía sí, he visto que los profesores a niños sacan la tablet, instalan ahí los contenidos y empiezan a usarlo. Pero es que nadie, y no sé, corregidme si me equivoco, si habéis visto algo o no, no he visto cursos para el profesorado de hábitos saludables a la hora de uso de las tablets. No he visto cursos de higiene, de utilización de nuevas tecnologías. Entonces, si el propio profesor utiliza mal ese dispositivo, es muy difícil que al niño le puedas inculcar ese tipo de hábitos. El niño lo va a usar como él más crea conveniente, más le guste, de una manera mucho peor, bajo mi punto de vista que un adulto. Que es que la propia fisiología del niño aguanta mucho más. Es un organismo mucho más joven, mucho más nuevo, tiene mucha más capacidad de regeneración. Lo que decía Marcos del tema del brillo, a un niño le molesta mucho menos. En el momento, a corto plazo, una pantalla muy brillante, pero a largo plazo tiene consecuencias desastrosas, porque está esforzando a ese organismo a tener que regenerarse y regenerar los tejidos mucho más rápido y a un nivel mucho más rápido para evitar ese tipo de lesiones. Pero bueno, no quiero seguir ahondando aquí, porque ninguno de los tres somos médicos, no tenemos los conocimientos suficientes para ahondar más, pero bueno, ahí dejamos ese punto de vista para que los oyentes puedan plantearse ese tipo de cuestiones. Y ahora, desde esta parte, me gustaría seguir hacia otro punto. Y es ya más lo que nos incumbe a nosotros. El tema de esos propios contenidos, de esos... ¿Me dejas un momento? Sí, sí. Fernando, ¿me dejas dos o tres comentarios sobre lo que habéis dicho? Sí. Dos cosas. Primera, el tema de la inversión utilizable. Aquí entraríamos en la dinámica general de por qué se lee y por qué no se lee. ¿Por qué un lectur de libros electrónicos no es utilizable? Porque la lectura normal no se hace y está totalmente desincentivada. Los lectores, la mayoría de los lectores, utilizan un lector de tinta electrónica y siguen comprando papel. Después, tenemos un problema que lo habéis tocado, pero estamos en un podcast bastante técnico. Vamos a ir a la técnica. Los lectores de libros electrónicos van con Linux. Las otras máquinas van o con Android o con Windows. Con lo cual, la gente tiene la sensación de que la controla más. Como Marcos ha dicho, los niños jugando a... Sí, claro, es que también te permite jugar. Pero bueno, eso ahí yo no les culpo. Es lo normal. A ver, nosotros cuando nos compraron los ordenadores, cuando éramos jóvenes, pues también la excusa era los ordenadores para estudiar. Y todos sabemos que el ordenador para estudiar es un 10% en el mejor de los casos. No sé si me veis por dónde voy. Quería hacer un pequeño análisis y luego ya sigamos a nivel puramente económico. La iniciativa de lo... Y lo digo porque yo estuve detrás de esa iniciativa y buscar argumentos le di wow. Y lo hablé con librerías. Con librerías. Porque el libro electrónico... El libro electrónico, no, perdón. El libro digital, una de las cosas que sí que ha afectado muchísimo es a las librerías, al comercio de la librería. Porque muchas vivían de los libros de texto. Si tú tienes el libro en una plataforma digital y tienes el acceso remoto, la librería pierde una importantísima parte de su negocio. Por desgracia. No estoy diciendo que tenga que salvarse porque eso es bueno. Pero por desgracia pasa. Ahora bien, si tú lo que haces es coger y que el niño se le compre ese dispositivo de forma que ese dispositivo tiene una conexión limitada. Tiene unas capacidades limitadas. Con lo cual, concentras la atención en ese aspecto. En el mismo sentido que un libro de texto no te lo vas a leer como si fuera una novela. Es decir, el libro de texto es un gasto también concentrado y limitado. No se tiene como un manual de consulta posteriormente. Al menos en el 99% de los casos. Si ya concentras, centras el mercado ahí. ¿De acuerdo? Las quejas de las familias, que otras tomas, que bla, bla, bla. Sí, correcto, ya lo sé. Pero es que la tablet se van a comprar igual. Sí o sí. ¿Vale? Y las librerías pueden vender los libros en un formato de tarjeta. Que rápidamente te inventarás una caja. ¿Vale? Puedes poner encriptaciones y bloqueos para que, por ejemplo, pues el manual solo se pueda leer, pero no se puede imprimir. Y el cuaderno de ejercicios este, que sea imprimible, por ejemplo. Te van a hacer piratería igual que los libros en papel. ¿Cuántas fotocopias se hacen de los libros en papel? Exactamente igual. El porcentaje va a ser el mismo. Y a nivel de clase, lo que consigues también es el hecho de que los alumnos puedan desarrollar, mantengan la responsabilidad. No es, me da igual porque me conecto cuando sea es. No, no, es que tengo que cuidar, y ya no tengo que cuidar un libro que pesa. Tengo que cuidar una tarjeta. De memoria. Que son mis libros. Mis libros están aquí. Y esto es para cuidarlo. A nivel de salud, requiere mucho tiempo. Pero claro, hemos vivido toda la campaña de salud de partir los libros en trozos porque es que los niños llevan mucho peso y la columna se destroza. Lo de los ojos lo veremos, pero necesitaremos 10 o 15 años. Y el daño ya estará hecho. El problema es ese, que requiere tiempo. A nivel técnico Ubuntu, es eso. Y ahí hay una clave muy importante. No ven que esto, cuando tengo que tocar, cuando tengo que conectar, a mí me salen cosas raras. Yo veo aquí, yo trasteo la máquina y me veo aquí cosas raras. Yo no puedo manipular, no puedo instalar. Esto no es mi Windows. Esto es un Linux. Cierto. Y ese es un factor que era bastante importante también. ¿Vale? Perdona, es que habían ido saliendo cosas y quería comentarlo que no se me escaparan. Sí, no, estáis bien. Porque esto se trata pedidamente de eso. De poner sobre la mesa las cartas que nosotros vemos o que son interesantes. De hecho, has tocado un punto que quería hacer también remarcarlo. Es el tema de que, para el tema de la digitalización, el soporte. Yo creo que el 100% de colegios, no es el 100%, será el 99% de colegios, de centros educativos, a la hora de dar el salto a los contenidos digitales. ¿Y qué dispositivos usamos? ¿O Android o Apple? Ya ni siquiera muchos te dicen Android porque no lo saben. ¿Te saltan directamente o Samsung o Apple? Por ahí no van los tiros, estamos completamente equivocados. Deberíamos, o sea, mismamente la propia administración dar unas pautas y siendo con, mismamente con las leyes que tenemos en España de accesibilidad digital, utilizar fuentes abiertas. Si vamos a utilizar Android o Apple como todo el mundo se plantea, mal vamos. Tenemos contenidos digitales cerrados, plataformas cerradas y era al hilo de lo que venías diciendo. Los libros de tinta electrónica, todos funcionan con Linux. Eso no le gusta a nadie. Y no es precisamente porque sea peor o porque tal, sino por lo que Javi tocaba ahí antes. Y es el propio poco control que da sobre los poderes, en este caso los centros, la administración, quien sea, el tema de funcionar directamente con Linux. No sé, Marcos, cómo ve esto, pues como propio desarrollador, cómo ve el uso simplemente de esas dos partes, la de Samsung, como se dice por ahí, o Apple con los iPads. O sea, es que no sé cómo veis vosotros ese aspecto y ese punto. La verdad es que, bueno, lo veo mal, lo veo mal. Yo lo que creo es que se perdió una batalla y las familias están luchando, siempre lucharon por libros de texto gratuitos. Yo creo que se ha perdido una batalla de que no se debería de haber luchado por libros de texto, por contenido gratuito, sino libre. En el que toda comunidad, profesores, incluso alumnos, incluso padres que sepan muchísimo, por ejemplo, un ingeniero que sepa mucho que pueda colaborar en los libros de texto, se haría un libro de texto con la ayuda de todo el mundo muy fácil, muy fácilmente. Y luego además tú podrías incluso igual consumirlo en cualquier dispositivo. Puede ser un Apple o un Android o un Ubuntu o lo que quieras. Es decir, no deberías de capar la plataforma, no deberías de obligar al usuario a tener que usar una plataforma, porque al final estás restringiendo y estás haciendo un producto malo. Si tú no lo puedes consumir en el sitio que tú quieras, el producto no está adaptado y no está bien hecho, seguramente. Y en ese punto hay completas de acuerdo. Todo esto debería ser multiplataforma. Claro, claro, las editoriales volvemos al tema, dicen, sí, sí, esto es multiplataforma. Funciona en Windows, en Android y en Apple. Muy bien, pues ya no está multiplataforma cuando en el 100% de los ordenadores, por ejemplo, de mi centro no se puede utilizar. O sea que tu multiplataforma llegó hasta... Entonces, bueno, nosotros ahí sí que cuesta, pero sí que hemos conseguido decir que puedan o deban adaptar esos contenidos a la plataforma que tenemos nosotros, que no es otra que Linux, con Ubuntu. Entonces, bueno, por ahí vamos forzando y tal, pero, claro, el esfuerzo que debemos hacer, hablo desde el punto de vista de mi centro, el esfuerzo que debe hacer nuestro centro, ya para dar el salto a lo digital, para adaptarte a eso, y además, forzar a las editoriales a tener que crear ese tipo de contenido, pues es un poco complejo. Hablaba antes, Marcos, también del tema de los contenidos abiertos, sí. O sea, es que realmente los contenidos no tienen por qué ser libres. Obviamente aquí todos tenemos que comer y que llevarnos las abas a la boca, pero sí que es verdad que los contenidos deberían ser abiertos, o por lo menos, bueno, sí que es verdad que tú cuando le comentas todo en la editorial te dicen, no, sí, sí, todos los profesores pueden aportar y tal, ¿vale? Pueden aportar si están en tu plataforma o están utilizando tu libro digital. Si no, aquí no puede aportar nadie. Y perdiendo el derecho al acceso al control de esos contenidos, muy importante. Eso es, eso era justo lo que iba a comentar ahora. Así que sigue por ahí, sigue comentándonos eso. No, mira, aquí dos cositas, Fernando. Primero eso, que ya lo he dicho, que ha sido igual un poco brusco, pero es que el tema es muy importante y enlaza con lo que he dicho antes que pasó con el primer intento de generar contenido propio. Las administraciones ofrecieron colaboración. Se supone que en aquel momento, de hecho en aquel momento, fue la primera gran campaña de instalación de Linux. En ese 2013, 2012, fue la primera gran campaña de instalación de Linux con distribuciones promocionadas. Era a nivel autonómico, bueno, 50.000 historias, pero hubo una ofensiva general de la administración para meter el Linux. Y no se consiguió meter. Y no se consiguió meter porque una gran parte de la administración, como hemos hablado 50 veces, no estaba dispuesta a hacer formación. Y como no estaba dispuesta a hacer formación, no le podía sacar de su número, de su sistema. Y esos, los que simplemente es, por decirlo mal y pronto, la pura desidia de ya lo tengo, ¿para qué me voy a molestar? Luego estamos los que ya directamente se lo llevaban en crudo por detrás. Porque eso también pasó. De hecho, si seguís el enlace que os pondremos, que estará en el desidio que os he pasado, lo veréis. Lo veréis que es que aquello se lo llevaron en crudo. El tema de la colaboración, imaginaos el daño hasta qué punto llegó. El daño ha llegado al punto de que todavía esta semana, y ahora estoy hablando de algo que ha pasado esta semana en una reunión de departamento, nos están pidiendo unos cambios metodológicos que cuanto menos son opinables. Y cuando en una reunión de departamento, delante de estos cambios tecnológicos, delante de un mosqueo generalizado, delante de decir, vale, no estamos de acuerdo, nos están pidiendo algo que ya hacemos, pero de la forma que a ellos les conviene para poder justificar que ellos hacen algo. Y pues es nuestra oportunidad. Al infierno con los libros de las editoriales, y vamos a generarnos nuestro propio contenido. Vamos a empezar ahora, esto no es un trabajo de un año, es un trabajo de uno o dos años, pero entonces tendremos nuestro contenido. Y automáticamente saltarte gente y decir, sí hombre, para que luego se lo quede el departamento. No, nos lo quedamos nosotros, lo generamos nosotros, tenemos nuestros servidores, nuestra infraestructura, lo tenemos todo. Vamos a hacerlo nosotros, y el profesor que llegue de nuevo, mira, el centro tiene esto, y lo liberamos para quien quiera. Pero, si tú quieres un libro, adelante, cómpratelo. Y el tema de los libros gratuitos, eso muchas veces se había conseguido, Marcos, con subvenciones europeas que iban destinadas a proyectos N. Ese proyecto, con ese dinero, fue con lo que se empezó la digitalización, porque los ordenadores se pagaban la mitad desde las administraciones y la mitad desde los padres. Y en mi caso, por ejemplo, resulta que como el municipio donde vivo tiene una situación económica francamente mejorable, directamente el ayuntamiento con esos fondos pagó la mitad de los padres, con lo cual se ha generado una dinámica de no de libros socializados, de material socializado, que eso lo veo muy bien, de decir, bueno, tú quieres libros nuevos, te los compras, pero hay un material socializado que está aquí. Y los libros se reciclan, porque hay que aprender que no todo ha de ser nuevo, sino que se pueden reutilizar las cosas, sino directamente de, yo no pago. Y ahora a ver quién es el político suicida que anula ese plan. Y es un dineral cada año. Comentas el tema real problemático que hay con este tipo de contenidos, lo de los accesos libres y tal. Pues empezamos con el asunto de introducir las tablets y todos a funcionar. No, es que va mucho más allá. Para utilizar tablets en una clase, en un aula, hay que cambiar, como has dicho, el tema de la propia metodología de enseñanza. ¿Quién ha comentado a los profesores? Ahora resulta que todo el mundo tiene que empezar a enseñar por procesos o por mil historias y nombres raros que ponen. Es que a lo mejor eso no funciona. Porque no ser más nuevo es mejor. O a lo mejor sí. Es que no se sabe. Entonces, que vale, que ir cambiando, ir innovando es bueno, pero que estamos jugando con la educación de la gente que en un futuro tendrá que ganarse la vida trabajando o tendrá que tal. Si no tienes una buena educación, o esto no consigue una buena educación, pues mira, los experimentos a lo mejor con gaseosa. A lo que voy es a ese tipo de aspectos. Que no solo esto, y la enseñanza no es solo para ganar dinero, sino que tenemos que ser muy responsables por los propios usuarios que estamos manejando, por los propios niños. En este caso, personas que están involucradas en el proceso de enseñanza. Luego también, se ha empezado con todo esto desde las edades más tempranas. No sé si a lo mejor, teniendo, como tenemos en España, un sistema de educación superior tan suamente implantado y tan fiable como es, a lo mejor es que había que haber empezado con la gente más mayor que tienen más criterio a la hora de utilizar estas nuevas formas de enseñanza. Pues oye, hacemos pruebas con universitarios. Obviamente estoy diciendo cambiar todo el sistema universitario a este tipo de contenidos, pero lo mejor es que desde ahí sí que se podían sacar muchas más conclusiones con un chico de 20, 22 años que ya tiene cierto criterio, que no con un niño de 6 o 7 años que tú le pones una tablet delante y te la va a utilizar. Porque no sabe ni a qué le va a conducir eso. Entonces, a lo mejor, lo que nos hace falta aquí es mucha más autocrítica y mucho más saber manejarte con esto y utilizar este tipo de cosas. Entonces, es lo que os estoy comentando. En torno a esto, podríamos estar hablando horas y horas y horas en el campo de los contenidos digitales, pero yo creo que si no nos vamos a extender mucho y a lo mejor si no queréis comentar algo más, o tenéis algo más que comentar, pues pasamos al siguiente punto. No sé cómo lo veis. Si no, pues es el asunto. Vale, no sé Javi si nos quiere comentar. Solo una cosa, ya por alusiones, y ya lo dejo, que son dos cosas. Que es, a nivel de esas plataformas, primero, que aunque las licencias se cobren más baratas, y eso lo habíamos dejado, porque lo habíamos parado, hay un problema muy grave que el libro en papel, tú siempre puedes consultarlo, y aquí al año pierdes el acceso. Una vez has hecho algo, desaparece. Desaparece totalmente. No puedes volver a consultar nada. Pero es que como profesor, tampoco. Cada año has de estar dando un alta. No tienes el material. Después, el nivel de fragmentación. Si nos estamos quejando de fragmentación de Android, la fragmentación de las plataformas, la he comentado antes, esa fragmentación prosigue, sigue siendo terrible. Cada plataforma se lo monta a su manera. Yo te monto un Moodle, vale, pues, no, no, yo te ofrezco el libro para plataforma Moodle. Vale, pues mira, no me gusta, pero envíamelo. No pasa nada. Oye, yo tengo el Moodle tal. No, no, es que yo trabajo en 3.8, pero es que yo tengo el 3.4, y actualízatelo. No, no, perdona, tú eres la editorial. Arregla tú, dame el servicio. No, no, yo no lo hago. Búscate tú la vida. Eso te lo encuentras cada día. O sistemas de seguridad que están mal concebidos porque no tienen la previsión de que tú tengas ninguna seguridad. Ellos tienen la seguridad para su libro, pero como tu seguridad no deja pasar a la suya, discusiones con los programadores de las editoriales porque no puedes validarte. ¿Y por qué no puedes validarte? Porque resulta que el Java tú lo tienes montado de una manera que tú lo tienes bloqueado, porque si lo tienes abierto, resulta que el centro se cae, informáticamente se cae. Pero la culpa es de tu Linux. No, la culpa no es de mi Linux. La culpa es de que yo tengo unos sistemas de seguridad. ¿Y eres tú? Quieres cambiar la cosa. Es decir, como profesores se nos está pidiendo que seamos vendedores y en cambio cuando tú le dices a una empresa que sí, que tiene la obligación entre comillas de dar el servicio y modificar su comportamiento en función del cliente, a ti se te niegan porque no, tú cambias las cosas tú. ¿Vale? Pues eso te lo encuentras. Por otro lado, a nivel tecnológico y ya centrándonos un poco en tema Ubuntu o en tema máquinas con Linux, los primeros portátiles que se pusieron en servicio actualmente están muertos excepto en los centros en los cuales se utiliza Linux. ¿Por qué? Porque van con un Windows XP, con un giga de RAM, con un Atom pequeño, están muertos excepto. Los centros con Linux siguen el servicio, funcionan, van lentos, son muy limitados, pero sí tienen servicio. En cambio, la apuesta de las administraciones por el Linux se acabó hace tiempo, se mantienen los proyectos pero es una cosa puramente testimonial. Se mantiene como un departamento ahí para decir sí, sí, lo hacemos, pero ya está, absolutamente nada más. Pero ya no es por Linux como sistema completo, es que ni siquiera la migración a software libre, es decir, coge una herramienta multiplataforma y ponla como en servicio para todo el centro y ves moviendo el cambio poco a poco que la gente se dé cuenta que no le hace falta. No, ni eso siquiera. Y aparte, ahí se arrastró otro negocio diferente, otro negocio diferente que se arrastró que fue una actualización completa de la infraestructura telefónica. ¿Por qué? Porque cuando todo esto de libre digital se metió en marcha, los servidores eran insuficientes, las centralditas eran insuficientes en la mayoría de los sitios. Con lo que fue uno de los puntos de presión que dilitó todo lo que hemos tenido que es la extensión de la fibra óptica para bien y para mal. Porque actualmente supongo que ya os habéis encontrado que la fibra óptica ya no es optativa, es lo que hay. Si le gusta bien y si no también. Y esa extensión y la extensión de las IPS nos ha llevado a la larga a un tema que no recuerdo si hemos hablado pero como que no fuera de grabación sí que lo hemos hablado alguna vez de qué es lo que pasa con estas IP escapadas porque no se pasa de la V4 a la V6 porque se están agotando las direcciones IP posibles con lo cual resulta que directamente no tienes control sobre tu máquina. Todo nos está llevando lo mismo. No, no. Si seas más tranquilo déjame yo te llevo el control. Yo te llevo el control no hay ningún problema. Todo, todo por todas partes nos está llevando lo mismo. Se está confundiendo y aquí ya hablo a un nivel genérico dejamos de ser ya no ya personas clientes somos simplemente consumidores o eso es lo que se quiere conseguir y ya me callo. Sí, nada en ese aspecto has dado el clavo o sea esto lo que se ha dado cuenta es que es la gallina de los huevos de oro igual que en su momento se vio que la sanidad pues con todo el tema de farmacéuticas y tal había muchísimo negocio que esto hace años y años ya que se va funcionando así hasta ahora en la enseñanza casi las pizarras pues no se había descubierto ese ese mercado pero ahora pues es lo que lo que hay hasta aquí llegamos con el tema de la enseñanza habrá más puntos otros días porque esto seguro que nos va a ir dando que hablar mucho más pero vamos a a dejarlo aquí y vamos a a cambiar de tercio vamos a seguir con el con el siguiente con el siguiente punto y es una noticia que salió pues no fue la semana pasada o que se ha visto en ciertos medios específicos en el que en el que que linux llegaba ya a un 6,91% de cuota de ser de mercado en el en el escritorio bueno es un dato para los que abogamos por esta tecnología importante interesante interesante pero no sabemos si si ese dato es relevante o si es real siquiera entonces yo quería preguntaros eso qué opináis sobre sobre ese dato vamos a ir pasando uno a uno y que nos deis vuestra vuestra opinión sobre ese 6,91% de si pensáis que ese dato es real o no lo es o hay ciertos intereses en mostrar un aumento de la cuota de mercado de linux en el en el escritorio no sé por ejemplo por ejemplo francisco que nos opina de ello pues yo leí la noticia del famoso 6,91% y sacaban ahí un gráfico que ponía el netmarket share que es una analítica una una web que hace analíticas la verdad es que yo creo que se desmintió radicalmente de hecho si vas a la propia página a netmarket share .com y ves el mercado de linux en escritorios el mejor dato el mejor dato que tienen es de agosto del 17 de agosto y es un 3,37% o sea que yo creo que eso fue una especie de globosonda bueno yo creo a mí me gustaría al hilo del dato que bueno podía haber sido ese o uno parecido también había que ver cómo se mide qué se mide etcétera porque yo tengo todas mis dudas yo creo que hay algo que nos retrata a los usuarios de linux no es la ansiedad o sea el 6,91 que bien que bien vamos a ver el 6,91 es una miseria desde el punto de vista de los usuarios bueno ojalá os tuviéramos de hecho parece ser que es el 3,30 y tantos o sea que es una cuestión residual y eso es lo que tenía que hacernos pensar no no si no si es el 3 el 4 el 7 sino por qué un sistema operativo que es gratuito que es libre no consigue estar en el 30, 40, 50 o 60% de los escritorios que hoy en día utiliza la gente esa es la pregunta la pregunta gorda 6,91 3,37 bueno interesante pero poco más claro de hecho al hilo que comentas de eso yo me acuerdo que en su momento cuando empezó Canonical con con el proyecto con su proyecto de teléfono con el Ubuntu Home me acuerdo que que su su meta al hilo de lo que dices de la ansiedad de llegar la meta de Canonical yo creo creo recordar si no me corregís su meta era llegar al 1% del mercado que con eso ya sería sostenible el proyecto claro un 1 un 6% da igual el que sea en dispositivos de este tipo suponen millones y millones de dispositivos ese 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 aparato pero claro es eso un 6% si son millones de dispositivos pero es que es lo que lo que comentas este Paco que 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 si tenemos un sistema operativo tan solamente robusto libre gratuito accesible a cualquier máquina que incluso permite reciclar ordenadores ahora que está tan de moda todo el mundo con la ecología y todos a vueltas con esa palabra en la boca resulta que es que nos deja de ir rápido el ordenador y dice pues cojo tiro el portátil y me compro otro no si es que puede ser ordenador puede seguir funcionando años y años todavía no tienes por qué por qué tirarlo pero claro el tema de la ecología interesa hasta el punto en el que tú te entra la vena consumista y dejas de lado la ecología para tirar por el consumismo entonces es lo que os quiero preguntar es realmente importante este dato el de tener esa cuota de mercado o quizás deberíamos desentrarnos en vez de intentar dañar décimas a otros sistemas a lo mejor es que tenemos que enfocar los esfuerzos a dar a conocer de otra manera las bondades de un dispositivo como este no sé Marcos qué opina qué opina al respecto sí yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comentó Paco realmente deberíamos de estudiar dónde está el motivo de que no se use siendo libre siendo mejor siendo más rápido sin virus por qué no se usa no voy a decir al 100% pero al 60% por qué no lo sabemos yo creo que lo que comentabas tú Fernando si es importante lo de reciclar es muy importante porque nos estamos cargando el planeta estamos en un en un en un vorágime consumista que demasiado grande es decir quieres lo último quieres lo más guapo quieres no sé lo quieres todo y no estás pensando a veces que igual instalando linux en tu viejo ordenador vas a disfrutar de lo mismo que disfrutarías en uno de alta gama no lo sé yo creo que estamos en una rueda consumista total y creo que hay demasiados lobbies detrás también incluso con el tema anterior de la educación en el que debe haber bastantes maletines y al final no triunfa porque lo ahogan lo ahogan no le dejan salir y ahí está a punto de salir y cuando salga vamos a arrasar y diría a la gente ¿y cómo no había esto antes? respecto a esto es lo típico no el escritorio lleva siendo el año de uso en el escritorio años entonces ese es el tema sin embargo sí que aunque estemos en ese en ese punto bajo de utilización en el escritorio porque luego tocaremos otros aspectos donde donde sí que se encuentra linux y la gente realmente ni lo sabe y cuando se lo dice se sorprenden todos pero sí que en el en el escritorio en el ordenador de sobremesa que todos tenemos en casa en ese portátil que tiene una familia en el salón o ese ordenador que está en la sala de estudio del chico ahí sí que aunque sea baja la cuota como digo sí que se ve un aumento poco a poco progresivo ¿vale? sí que hemos ido pasando el 1 al 2% al 3 al 4 se va aumentando poco a poco esto sí que algo nos tiene que decir y de ahí tenemos que sacar una alguna conclusión o alguna reflexión al respecto si las empresas que son la competencia de linux que linux quiero dejar claro porque mucha gente lo sabe no es ninguna empresa esto es software desarrollado por los propios usuarios para los usuarios ¿vale? nosotros linux no hay que entenderlo como es que es la competencia de windows o de apple no es que linux es una cosa completamente diferente a lo que a cómo funciona la estructura de microsoft con windows o de apple con su mac os o sus ordenadores porque eso es un poco más un conglomerado sin embargo sí que le quería preguntar a javier pues eso ¿por qué ocurre o por qué crees que ocurre ese incremento paulatino muy poco a poco es verdad pero sí que va quitando cuota de mercado muy poco a poco a esos sistemas operativos windows o mac os que en teoría son tan buenos porque apple cada vez que saca una nueva versión de su mac os lo vende como el mejor sistema operativo del mundo es el lema que lleva siempre apple por bandera pero bueno aún siendo tan bueno sí que es verdad que hay algo por ahí detrás que va empujando poco a poco no sé javi cómo ve este tema bueno yo por una parte a ver modo qué buenos somos y qué bien que nos lo hacemos ¿vale? a ver llevamos mucho tiempo en la trinchera mucho tiempo evangelizando como se nos dice mucho tiempo diciendo mucho tiempo enseñando ¿vale? las iniciativas avanzamos tres pasos y perdemos dos sí pero poco a poco va calando muy poco a poco y después no tengo hecho el estudio ahora cambio a modo conspirano ya ¿a quién se le ha podido cruzar datos de cuando Steam empezó a poner juegos en Linux? porque igual ahí tendríamos una clave de la expansión de la expansión del escritorio en ese aspecto empresas que ganan dinero desarrollando sobre plataformas obviamente Steam no se va a meter ahí en una plataforma en la que no pueda obtener beneficios si lo ha hecho de esa manera si ha entrado ahí especialmente porque sabe que hay cuota de mercado sabe que hay usuarios a comprar sus productos de hecho no lo digo por eso Fernando lo digo por otro tema no me has cogido por donde voy lo que quiero decir es hasta que punto jóvenes que normalmente se tirarían por Windows porque es donde están los juegos pero que saben que existe Linux y lo podrían utilizar pero simplemente no van a mantener dos versiones mantienen un sistema operativo y hasta aunque se estampan en el momento que tienen el Steam que pueden tener juegos entonces sí que dicen entonces sí que tiro por Linux a eso es a lo que me refería sí claro eso también da ese entonces al hilo de esto sí que me gustaría preguntaros una pregunta que todo el mundo que no utiliza o que no es usuario de Linux pero que tú le hablas a ellos sobre el sistema operativo es la pregunta que todo todo el mundo me hace bueno dice pero y entonces si esto está bien ¿por qué no se venden ordenadores nuevos con Linux instalado igual que se vende con Windows o con Mac OS los propios de Apple? Entonces os quiero trasladar esta pregunta porque yo doy mi punto de vista pero quería saber el vuestro ¿por qué pensáis que las empresas no venden sus ordenadores con un sistema operativo porque no tendrían que pagar ningún canon ninguna cuota simplemente lo pondrían y a funcionar ¿por qué pensáis qué es esto? no sé ¿quién se lanza a la piscina primero a intentármelo? Bueno me lanzo yo vamos a ver yo creo que en el digamos en no sé cómo decirlo en el kernel del problema tiene que ver con que Linux en general realmente es un sistema operativo antimercado para entenderlo es decir revienta algunas de las reglas básicas de lo que tiene que ver con el capitalismo si el sistema operativo es libre si lo puedo transferir de uno a otro si es gratuito si puedo aportarlo eso ataca directamente al corazón de lo que significa capitalismo significa tener cosas que puedo vender y que puedo hacer con ellas una monetarización y Linux tiene muchas dificultades para sacar dinero digamos de ese tingla a partir de ahí las empresas que venden equipos que venden hardware que venden ordenadores no quieren tener de compañero un sistema operativo que no está en la misma onda y por eso yo creo que por eso no nos encontramos en el MediaMart o no nos encontramos en el PC Componentes o en otro sitio equipos con Linux porque quien hace ese hardware no quiere ir de la mano de quien no está valorizando lo que él pretende hacer es decir que un componente que le ha costado 0,25 céntimos se vende a 10 euros de que un equipo que ha costado fabricar 37, 50, 60 euros se vende a 800 y pico euros un sistema operativo que hemos hecho entre todos no se vende y ahí empieza digamos el concepto permitirme que lo diga revolucionario de por qué Linux no es algo que promocione ni la propia industria ni siquiera los gobiernos que deberían atender a sus ciudadanos sí además hay un punto una vez creo que leí que si tú eres por ejemplo Dell eres HP eres Acer pagas muy poco por la licencia de Windows muy poco creo que eran 10 dólares o por ahí debe andar es decir yo si soy Dell y empiezo a sacar ordenadores con Linux no sacar como los está sacando ahora que bueno saca el Developer Edition que es una pasada de ordenadores muy caro pero bueno es de un nicho pequeño digamos ese ordenador si yo realmente me comprometiese a sacar ordenadores con Linux cientos de miles y dejar a Windows un poco relegado me va a venir seguro Microsoft y me va a decir ¿tú qué estás haciendo? te estoy regalando casi la licencia de mi Windows si tú me estás haciendo esto ahora la licencia te va a costar en lugar de 15 dólares te va a costar lo que cuesta y la vas a instalar y yo me voy a olvidar de ti ya no vamos a ser amigos entonces yo creo que hay mucho miedo o mucho lobby en ese en ese mundillo de los fabricantes o ensambladores si bueno básicamente ya lo habéis dicho a todos solo al hilo solo sería recordar que la misma IBM se ha tenido que plegar cuando Microsoft la amenazó con que igual el nuevo sistema no era compatible con sus procesadores estamos hablando de IBM ¿vale? bueno lo habéis dicho todo ya en esencia es eso y luego después entramos en aquella dinámica no es que no sacamos ordenadores con Linux porque el público no los compra o igual el público no los compra porque tampoco sabe que existen ¿vale? y después ya hay un argumento técnico que eso me lo explicaron una vez en Acer que es que a la hora de hacer la maqueta sobre todo en el mundo de los portátiles es digamos una torre no tienen problema no tienen problema porque más o menos los componentes están probados pero los portátiles el hecho de cambiar una pieza de cambiar el firmware de una pieza es tan clave que tienen incluso un problema a nivel de los servicios técnicos de desarrollo de que no se fían de que puede pasar cuando un usuario haga una actualización en cambio pues con el Windows tienen más calma porque en el fondo como el kernel no cambia nunca pues ahí están más tranquilos no estoy diciendo que sea bueno estoy diciendo un argumento que me dieron a nivel técnico en una empresa grande como es Acer por otro lado evidentemente si tú vendes una máquina con un sistema que sabes que tiene problemas y que tiene una obsolescencia programada sabes que tienes un mercado esclavo detrás tienes poca magia además en los últimos tiempos yo creo que ya el enemigo a batir no es ni macos ni es Windows yo creo que el enemigo a batir ahora es la movilidad es Android o iOS y yo creo que es porque la gente la gente muy poca gente es apasionada como nosotros por la informática entonces para el resto de la gente la informática pues tiene que ser como el microondas que yo le doy al botón y me calienta el vaso de leche y lo cojo y ya está algo así de complicado no quiero más ¿quién da algo tan fácil? ¿lo da Android o iOS? claro y esa gente es el 99% de los usuarios de informática luego mucho más si cabe si yo te digo bueno es que yo lo único que necesito es entrar a Facebook todos los días ¿qué opciones tengo? puedo comprar una tablet de 80 euros o puedo comprar un portátil de 300 claro que te va a comprar te va a comprar la tablet entonces yo creo que yo creo que Linus tiene un problema que es que no se ha adaptado o lo ha intentado y no lo ha conseguido por ejemplo con Ubuntu Phone o conmigo se ha intentado adaptar a la movilidad y no ha conseguido entrar ahí no ha conseguido entrar ahí yo creo que también porque bueno la competencia en ese mercado es impresionante hay muchísimo dinero moviéndose ahí y yo creo que a futuro vamos a ir a peor por ese motivo o se consigue que Linus sea convergente que funcione perfectamente en un móvil pero aún así yo creo que la gente no te va a querer eso aunque lo consigamos yo creo que la gente te va a querer un Android vale respecto a eso que comentas mucha gente cuando te pregunta es que lo de Linus casi no se utiliza o tal digo no no es que lo utilizáis todos y aquí os quiero hacer una reflexión que hagáis una reflexión a este respecto y es claro cuando te dicen eso dices no pues es que tú utilizas a diario un Linus te miran así con una cara con los ojos como platos digo mismamente cada vez que haces una búsqueda en Google estás utilizando un ordenador con Linus o más todavía cuando haces una llamada utilizas tu teléfono estás utilizando un Linus pero en últimos tiempos ya me planteo si realmente Android es un Linus porque es que ahí voy es que Android se ha cargado todos los puntos básicos sobre los que se asienta se asienta Linus entonces lo está utilizando yo creo que que Google en este punto nos ha utilizado como tal a toda la comunidad de software libre para su propio beneficio en cuanto no le hemos sido útiles nos ha dado una patada en el culo y nos ha dicho ahí os quedáis y más con las últimas versiones de Android que ya han abandonado por completo la la máquina el alien Dalvik que ya no hay retrocompatibilidad entonces se está migrando todo a cerrar el sistema Android en una o dos versiones es un un Apple puro y duro es a lo que a lo que tiene entonces eso es lo que quiero que me comentéis que debemos considerar Android como un Linux ya como tal solamente por utilizar un núcleo un núcleo una versión 3 me parece que es lo que están lo que están utilizando ¿cómo veis ese punto? yo oficialmente es un Linux Android oficialmente pues el kernel el kernel que arranca es Linux es decir tú cuando enciendes el móvil se te levanta el kernel de Linux y el kernel si no me equivoco lanza la máquina virtual de Java que luego ya te despliega todo lo que es visual algo así resumiendo muchísimo ¿eso es un Linux para nosotros? para mí yo pensaba hace años que si era un Linux Android pero yo cuanto más conozco de Android más convencido estoy de que Android no es Linux y veo muchísimo en la comunidad Linuxera presumiendo de decir es que Android es Linux incluso la Linux Foundation programó que habían ya conseguido la mayoría del mercado ¿por qué? porque contaba Android yo creo que Android es un cáncer dentro de nuestra comunidad yo entro yo ahora que no es un Linux es evidente que usa Linux también que no es un Linux es evidente pero yo voy más allá desde luego no es un software libre o sea tiene ahí una parte de Linux y no es un software libre o sea es casi lo contrario a lo que podíamos entender con un software libre ningún usuario de un teléfono con Android puede hacer ni la mitad de las cosas que debería hacer con cualquier software libre no lo es vale pues ahí era donde quería llegar o sea es lo que ha dicho Marcos yo creo que Android lo que está haciendo es mucho más daño de lo que podía ayudar a la comunidad de software libre a Linux ¿por qué? precisamente por eso porque crea un efecto placebo y dice bueno en el escritorio estamos como estamos que era lo que estábamos comentando pero bueno tenemos ahí Android que es Android es Google y Google realmente no le interesa el software libre ni la comunidad de software libre ni Linux ni nada de hecho bueno pone dinero para ciertos desarrollos para ciertas cosas pero queda ahí abandonado vale pues hasta aquí con el tema de Linux en el escritorio y vamos ya con el último punto que tenemos hoy y es un lanzamiento estrella que se ha hecho dentro de la comunidad de software libre y luego ya a nivel mundial entre todos los usuarios de internet y es el lanzamiento de la nueva versión de Firefox que dicho así bueno nueva versión pero si Firefox va por la 50 y no sé cuántas y es que cada dos semanas ha sacado una versión nueva así bueno pero es que esta nueva versión de Firefox la 57 según la propia fundación Mozilla es todo nuevo es todo recito y es la bomba según ellos de hecho la publicidad que han hecho ha sido brutal para intentar para intentar vender eso pues vamos a ver aquí si eso es realmente así si es tan bueno si no es tan bueno si Mozilla ha entrado dentro de las propias operativas de marketing para vender entre comillas un producto porque no debemos olvidar que los navegadores es un mercado de lo más goloso precisamente por eso por la cantidad de datos que a los que tienen acceso de pues eso de utilización del internet la base sobre la que utilizan los propios los propios usuarios y al respecto de Firefox 57 sin contar pues eso quiero que me digáis vosotros que supone Firefox 57 no sé aquí si si Marcos quiere entrar como ya que aparece ahí en las en los créditos del propio Firefox pues si nos quiere contar un poco que es Firefox 57 pues Firefox 57 yo mismo critiqué aquí a Mozilla y a Firefox hace algunos programas porque se estaban durmiendo en los labreres y yo ahora tengo que decir ya que aquí no tengo imágenes ni gif tengo que decir esto bravo chapó por la versión nueva sinceramente han hecho un cambio radical y ahora Firefox 57 Quantum como se conoce me ha encantado me encantó muchísimo yo creo que lo venden como que va mejor que Chrome yo creo que ya están a la par no creo que ni uno sea mejor que el otro creo que depende un poco de tu máquina incluso de qué webs en particular no creo que sea mucho mejor pero entre Chrome y Firefox yo me quedo con Firefox ¿por qué? porque está en Mozilla porque queremos una web abierta y porque no me apetece regalar todos mis datos a la gran G bueno pues por esa entrada tan triunfal que aparte que tiene Firefox sí que os quería pues que hagamos aquí un poco de mea culpa voy a haceros una pregunta personal y directa a cada uno de vosotros ¿habíais abandonado Firefox? Marcos empiezas sí lo había abandonado después de estar usándolo desde la versión que era Fiber ¿no? era Fiber y tuvieron que cambiar el nombre que creo que la versión 0.2 o 0.3 estaba usando Firefox hasta era unos 5 meses o así que ya ya me hartaron y empezaron o sea la versión 56 para mí es infumable comparado con Chrome yo estoy usando Chromium no estoy usando Chrome ¿vale? estoy intentando no usar los componentes que lleva Google privativos o y bueno yo creo que Firefox había perdido el norte un poco estaba trabajando en Quantum estaba diciendo desde hace tiempo estamos haciendo el navegador desde cero dándose un poco de tiempo pero veías cosas identitud y preguntas en medio de la interface como en la página home parecía que había perdido el norte pero afortunadamente ahora es el momento de recuperar usuarios de nuevo vale pues entonces por ahí ya tenemos un abandono que habíamos tenido y una recuperación no sé no sé Javier por ejemplo si habías abandonado Firefox habías probado Chrome tanto personalmente como en el entorno en el que te mueves no, no yo no he abandonado Firefox en ningún momento de hecho aunque sí que había bajado yo seguí diciendo que funcionaba mucho mejor quizá funcione mucho mejor porque debido a algunos de los fallos que se cometieron hace años en Firefox yo me había metido a nivel de configuración y por ejemplo había hecho cosas tan sencillas no tan sencillas cuando puedes acceder a ellas como eliminar el cacheo como quitar la base en la cual te estás registrando las direcciones de navegación como quitar por ejemplo en un entorno protegido la protección de malware porque sé que estoy en un entorno que tengo las barreras fuera por tanto interiormente no voy a sobrecargar el procesador entonces nunca lo he dejado y de hecho a pesar de todo lo he seguido recomendando yo tengo mi comentario sobre la 57 pero mejor después primero habla Paco y después os digo mi comentario sobre la 57 que la he probado esta semana en trinchera y en diversas versiones pues yo nunca nunca he dejado Firefox y voy a decir nunca lo dejaré pero bueno no se puede decir soy fan de Firefox lo he sido siempre me ha parecido siempre un navegador brillante en contra de sus competidores en mi vida he utilizado Google Chrome y eso sí que espero no usarlo nunca por razones ideológicas y porque no sé ahora pero en principio me pareció siempre un derrochador y mis apuestas son en este momento yo para navegar en internet utilizo Firefox ahora con la 57 o Tor cuando quiero ser un usuario un poquito más libre respecto ahora ya las opiniones que tenemos de cómo ha sido vuestra trayectoria con Firefox sí que me gustaría pues entrar ya en la propia versión que nos atañe en la estrella de estas semanas que es Firefox 57 con el motor Quantum de búsqueda sí que me gustaría preguntaros eso si lo habéis que notáis que hice en el nuevo Firefox pensad que tenéis que explicarse a un usuario que no sabe nada de informática y duda entre usar Google Chrome o descargarse Firefox que tiene abierta la ventana y dice no sé qué pulsar si el botón de descarga de Firefox o de Google Chrome qué contaríais que habéis visto en el nuevo en el nuevo Firefox no sé uno a uno por ejemplo Javi que quería comentarnos que lo había estado viendo esta semana si hablo a nivel de usuario lo que te vas a encontrar es que tienes la velocidad y la capacidad de gestión de Firefox con una estética de hecho una velocidad bastante mejorada con una estética bastante parecida muy parecida a la de Google Chrome de hecho la carga de memoria del navegador es bastante menor porque precisamente he cogido una estética cuadrada que encaja bastante no sé si es calculada o no con los entornos ligeros un LXTE una cosa de estas es decir algo que sobrecarga muy poquito la gráfica con lo cual eso libera memoria para otras cosas por otro lado hay un pequeño fallo que ya se había cometido una vez y que se ha vuelto a cometer pero hablo ahora para usuario por tanto eso lo comento después dejamos para parte más técnica perfecto pues entonces por ejemplo Paco que nos comentaste o que le contarías a un usuario que duda entre descargar uno o descargar otro que le dirías de Firefox 57 bueno yo de Firefox 57 le diría que si finalmente pincha y utiliza Firefox se va a encontrar un navegador muy sencillo muy rápido y estéticamente muy moderno eso son son factores es que es a lo que debemos ya me de empezarnos yo creo a liarnos en tecnicismos a la gente decirle pues mira esto es lo que lo que tienes hay que ser un entendido para manejar estos programas Marcos que nos cuentas tú para hablarle de alguien de Firefox pues a ver para mi Firefox 57 ojo es la primera versión que lleva Quantum con lo cual es esperar que mejor un poquitín más vale pero que he notado pues la velocidad la velocidad yo diría que es como como Chromium o como Chrome vale tengo que decir que desde mi punto de vista mi máquina casi todos los navegadores web hoy en día son rápidos son potentes hay poca diferencia realmente yo creo que ya nos movemos más por otros motivos por ejemplo yo creo que habría que primar la libertad y la confianza que te da una organización como Mozilla detrás eso yo creo que es lo que más habría que primar yo sé que eso no vende no vende a un usuario normal a cualquiera el que el que da el botón al microondas para calentar la leche y que quiere que el ordenador sea igual o que usa Android yo creo que eso no le va a vender no le va a vender un producto como si Firefox o Chrome él va a usar posiblemente el que le lleve preinstalado si es Chrome pero yo me hago la pregunta de ¿qué me podéis contar de un navegador creado por una compañía que vive de vender tus datos? ese es un punto muy interesante a tener en cuenta que hay que saber de dónde saca de dónde saca Google los recursos para desarrollar ese navegador y tenemos que pensar lo que os comentaba al principio que el navegador es el programa sobre el que se asienta toda nuestra navegación en internet entres a la página que entres es el navegador el que sabe lo que estás haciendo ahí si el navegador en el caso del Google Chrome no es libre no es abierto tú que sabes cómo está tratando esa información es imposible de saber qué tratamiento está teniendo la información de tus hábitos de uso de internet que como todo el mundo dice bueno es que yo no hago nada malo a mí tampoco me da más no te da más hasta que pasan ciertas cosas y tus datos terminan en ciertos sitios de la página aquella chunga que entraste hace tres semanas entonces ese es el tema que debemos pensar que el rastro que dejamos en internet no solo es ese rastro sino lo que ve el navegador y a dónde se mandan esas estadísticas no sé Javi que quería comentarnos comentarnos antes por ahí sé que soy muy cansino pero voy a seguir quitando al conde de Richelieu al duque de Richelieu perdón dadme una carta de tres páginas escrita por el mejor de los hombres y encontrar un motivo para colgarle yo no hago nunca nada malo ya claro sí por si acaso vale a nivel técnico si puedo decirlo ya a nivel más técnico no he hecho ninguna no pruebas en serio pero sí que lo que me he dedicado es a observar el comportamiento durante esta semana vale me he encontrado que las máquinas de instalación nueva sin modificar la configuración de Firefox que he tenido esta semana dos o tres cuando pasa cierto tiempo el navegador o sea es más ligero carga menos la memoria por decirlo básicamente una máquina como un AC Travelmate 115 puede llegar a tener seis pestañas abiertas en Firefox de las de las que tienen carga sin sobrecarga de memoria es muy buen rendimiento pero se va sobrecargando el solo es decir todos los componentes tipo de páginas tipo Java Flash todo esto se va sobrecargando y se va acumulando en la cartera temporal eso genera sobrecarga de memoria es decir hay que si tienes puesto el bloque que no cache o tienes puesto la limpieza de cache en el sistema cada n minutos no pasa nada pero si no lo tienes eso sí que genera un problema ese comportamiento es típico de Chrome que es lo que decía Paco es un devolador de recursos efectivamente es que ese es el comportamiento que tiene Chrome eso ya lo había hecho Firefox en su momento de hecho fue cuando descubrí cómo acceder a la configuración cómo eliminar las caches cuando descubrí el uso de los drop caches para que el sistema limpie cuando tú tienes el sistema modificado esa configuración ese fallo no ocurre ¿por qué no ocurre? pues porque estamos trabajando del punto del programa de hoy con software libre no te voy a imponer mi configuración tú tienes la tuya por tus motivos tendrás no te la pisa ¿vale? ¿dónde sí que pasaba? yo tengo unos usuarios en el centro que tienen Windows que tenían modificado ese parámetro el Firefox les iba como un tiro cuando han hecho la actualización ha empezado a acumular a acumular cachés de nuevo con lo cual ¿qué es lo que nos está demostrando eso? que el mismo navegador y ahora ya no hablamos de navegador estamos hablando de sistema y ya sé que estoy saltando de tema pero creo que es importante porque liga con el resto del programa el mismo navegador en un sistema no te está imponiendo sus condiciones las condiciones que vienen de base sean erróneas o no no sé si es un error o es una elección del navegador o que es no puedo apostar a eso y en cambio en el otro el mismo sistema te está cogiendo y te está planchando tus opciones y metiendo las suyas y cuando lo hacen eso evidentemente lo harán eso y en 50 cosas más vale perfecto eso ya hemos ahondado un poquito más en la parte técnica del propio navegador y nos da un poco de luz sobre cómo funciona y cómo podemos optimizar este tipo de programas lo último que os quería preguntar y es una de las mayores controversias que ha tenido que ha tenido Firefox 57 es el abandono la depreciación de la barbaridad de extensiones la cantidad abrumadora de extensiones que había para Firefox hasta ahora que conseguían modificar partes del navegador partes de las páginas visitadas o sea se podía hacer prácticamente cualquier cosa eso se abandonó de golpe por razo de hecho bueno Firefox sí que da un plazo a los desarrolladores para adaptar las extensiones a la nueva plataforma no se ha adaptado todo ni mucho menos ni una parte mayoritaria porque tampoco el nuevo Firefox permite hacer ese ahondar tanto ¿cómo veis vosotros eso os ha afectado no os ha afectado os parece bien que abandones así a la comunidad tan amplia que tenías detrás desarrollando que les obligues a cambiar no sé cómo como veis eso no sé por ejemplo Francisco como como lo ves pues hombre yo creo que estos son los efectos colaterales cuando tú cambias drásticamente como estás trabajando desde el punto de vista de software y ya tenías mucha mochila detrás una parte la pierdes yo siempre recuerdo en mi vida me he mudado ya 4 o 5 veces y en cada mudanza pierdes algo esta ha sido una mudanza grande no se ha mudado solo de casa sino se ha mudado de ciudad y ha quitado y ha quitado y ha quitado cosas la parte negativa es que efectivamente habrá gente no es mi caso yo utilizo muy poquitos complementos gente que ha perdido alguna de las cosas que hacía la parte positiva es que seguramente se ha soltado el astre había muchas cosas que no eran muy buenas y no van a poder reengancharse yo creo que como estamos hablando de este tipo de software con el tiempo volverá a haber todos o gran parte de esos complementos que eran útiles volverán a reengancharse será una cuestión digamos de plazos eso es además Word Libre es código abierto entonces la gente podrá buscar cómo darse ese tipo de extensiones y ya para terminar lo último que había leído y ya a modo de noticia Fernando perdona sobre este tema de las extensiones quería recargar una entrevista que hacían a Mark Mayo que es exactamente que es Mark Mayo es CEO bueno algo de esto un jefe de algo seguro sí en Gen Beta y comentaba sobre las extensiones cito textualmente lo que hemos estado viendo en Firefox es que cada vez menos y menos usuarios usan complementos el ritmo al que los usuarios han estado personalizando Firefox ha estado bajando menos de un tercio de los usuarios ya ni siquiera usan complementos es decir yo realmente no uso complementos vosotros usáis alguno extensión yo utilizo Adblock pero Adblock yo ahí si te perdona perdona Fernando Fernando tira tira no simplemente comentar eso que yo sí que usaba una base grande de extensiones muchos del tema para el tema de la privacidad de la navegación pues el tema de las cookies de todo esto y ahí hay dos o tres que se han migrado pero bueno en la 56 antes de cambiar justo antes de actualizar la 57 es una idea creo recordar que tenía no sé eran 5 extensiones ya migradas y 6 o 7 que no se han migrado entonces las las he perdido venía utilizando unas 12 más o menos en total pues sí lo he perdido y bueno ahí está vamos a ver hombre es que una vez que las quitas de estas que vas añadiendo añadiendo y una vez que las quitas pues bueno pierdes cierta funcionalidad que en dos o tres días te has acostumbrado no sé Javi lo que querías comentarnos dinos a ver aunque yo tema extensiones utilizo relativamente poco y la verdad es que no me han dado son muy muy genéricas y me parece que la mayoría de ellas son de las mismas que genera la misma fundación Mochila con lo cual no ha habido problema a título de lo del tema rastreo y donde van los datos hay una extensión que sigue funcionando y que para mí yo la considero para tener de base en el Firefox es el Light Dim rayo de luz es ponerla a estilo de lo que pasa eso le da eso Sí, me apunto una más yo acabo de mirar y veo que utilizo también Cisco Webex son mis dos únicas extensiones a la misma en Firefox Marcos no sé si estás alguna si quieres comentarnos algo al que más de las extensiones Sí, bueno yo extensiones no uso creo que también que influyen bastante en el rendimiento general del navegador pero lo que sí te quería animar es a la gente que tenga un Android que pruebe en Firefox la nueva versión 57 en Android que también va muy muy fina muy bien muy rápida parece que estás usando Chrome en la rapidez y en el feeling de todo han hecho han rehecho también la interface y la verdad que han hecho muy buen trabajo también en las versiones móviles no sé en iOS cómo será pero por lo menos en Android me sorprendió también para bien Vale, pues con estas retomo el hilo ya para terminar el tema de Firefox 57 simplemente quería hacer hincapié en lo que se está centrando Mozilla ahora en hacerlo visualmente más estético todo el cambio que ha tenido todo lo que se ha modificado ahí y la última noticia que se publicaba ayer yo creo que fue cuando lo vi es que es que Firefox por fin va a adoptar el client-side decoration para entornos GTK3 parece que por fin se acuerda un poco de los usuarios de Linux ya sé que otros entornos que no utilicen GTK3 no lo van a notar pero es que realmente bajo ese entorno es que era horriblemente feo y se acoplaba fatal entonces bueno pues es bienvenido un cambio en ese aspecto pero botones en la barra de título o no por favor será adaptable lo digo por el podcast anterior en el que critiqué bastante a Genome 3 por donde ponía los menús pues eso por hablar ahora te lo van a descalzar todo ahí arriba vale pues pues nada hasta aquí llegamos hoy vamos a comentar pues el adaptado de noticias relevantes que hemos tenido esta semana yo creo que hay muchas muy curiosas así que comenzamos con el tema de noticias de noticias semanales para para usuarios puntuales donadores es que gpd el fabricante de ultramóviles pc el pocket recomienda la iso adaptada de ubuntu budgie 1710 que se publicó en ubuntu león el pasado 20 de noviembre podéis encontrar esta versión de ubuntu budgie para el pocket el gpd pocket en ubuntu león google y apple amenazaron con quitar la aplicación de telegram de sus tiendas si telegram no bloqueaba un canal de pilateo sobre discos más información en bit.ly barra 2n1 a minúscula q mayúscula u l minúscula la próxima versión de ubuntu tendrá un nuevo set de iconos y posiblemente un nuevo set de temas de escritorio global civil alianz una organización fundada por diversas estructuras policiales y centrada en el delito informático ha creado junto con ibm y pocket clearing packet clearing perdón un nuevo servicio para dns que se centra en la protección del usuario bloqueando sitios en los cuales está documentado botnext sitios centrados en phishing y en la y que en teoría no recoge o al menos ese es lo que dice no recoge los varios set en la anonización y no en el minado de datos a partir de ahora teóricamente si queréis navegar con un poco más de seguridad en vez de poner como servidor de dominio el 8888 de google podéis poner el 9999 el 9888 el 9888 perfecto pues hasta aquí hoy sí que terminamos de otras hierbas agradecer a los oyentes que se descargan semana tras semana el capítulo y que nos escuchan y sobre todo y por supuesto agradecer a los colaboradores muchas gracias Marcos gracias a vosotros muchas gracias Francisco Paco encantado de verdad estar con vosotros y con los más de 500 yo creo que nos siguen ya todas las veces y muchísimas gracias a Javier Teruelo que lo tenemos al otro lado del micro pues venga hasta luego a todos pues muchas gracias a todos y hasta aquí el último capítulo de Ubuntu y Utilidad muchas gracias ¡Suscríbete al canal!